La responsabilidad es ser feliz y desarrollar mis talentos. Habrá gente que diga mis qué, mis cual, no me llegaron. El talento. Talento, sí, claro. No, sí todos tenemos talentos. Y por ejemplo, la maternidad, pues es un talento. Hay gente que tiene hijos que no lo tiene y lo vemos, ¿no? Como tiene un hijo y lo está volviendo loca y hay otra que tiene cinco y bueno, realmente los goza, a diferencia que es la otra que lo está padeciendo. De verdad es que hay gente, que yo he escuchado, hay mamás que le estorban los hijos. Les pesan. Sí, sí, sí. Híjole, qué pena porque es bueno, entonces... Mira, no podemos juzgar, pero qué trabajo, ¿no? Porque es como estar en una chamba que no te gusta. Y aparte se van a ir, o sea, van a estar contigo un corto tiempo y ya, te quedas otra vez como estabas. Pues sí. Sí, bien tema, porque hay unas que se quedan el hijo todo el tiempo. Pero además yo creo que está para eso, ¿no? Para que se vayan y no te quedas sola. O sea, nunca te quedas sola, estás contigo. Y si vas a tener a tus hijos para que te acompañen, pues mejor cómprate un perro. No, ese sí te va a acompañar. Un gato. Ese no se va a ir. No, un gato sí se va. Perro, perro. ¿Cuáles son los animales que terminan con O en Michoacán? Gatú, perrú. Claro. Pero sí es cierto. Hay que trabajar en uno mismo y buscar la felicidad y buscar el amor y quererse uno mismo. Pero eso no es buscar el amor afuera, es buscar el amor adentro. Claro. Y eso lo hago haciendo cosas que me den entusiasmo, que me den energía, que me guste, teniendo amor y respeto por mi trabajo. Y una vez más, haciendo algo. No puede ser que según yo, mi trabajo sea nada más cuidar hijos y lavar trastes. Y no es en mala onda, pero llega un momento en que como bien dices, los hijos se van. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, pues tengo otra vocación. Entonces ya este es el nido vacío. Exacto. Y ganar dinero es un asajo, de verdad. No poner la manita y tener la capacidad de generar tus propios recursos. Yo tengo una mamá que tiene 83 años y sigue trabajando. Entonces cuando alguien llega conmigo y me dice que es una mamá que tiene 50 o 60 y ya no trabaja, yo digo, no puede ser. O maridos, también esposos, señores, que se jubilan a los 45 años y ya no quieren hacer nada. Ese es el error, porque me puedo jubilar de esa chamba. Pero tengo que hacer, no generar tanto dinero, porque a lo mejor ya lo tengo todo. Pero bueno, puedo escribir un libro, puedo viajar, puedo rascarme la panza, pero estar dando lata. Hay hasta un dicho que dicen las mujeres que la basura y los maridos tempranito hay que sacarlos de la casa. Entonces no quiero decir eso, pero realmente si ya no trabajo, me está esperando otra vocación. Y dicen que en las mañanas las esposas les tienen que dar dos yemas a los maridos para que se vayan. O sea, sí, con dos yemas. Qué cosa, ¿verdad? Es cierto. ¿Y qué tips les puedes dar a nuestros radioescuchas así como para que queden con el ánimo a lo mejor de tomar algún curso contigo, de algo así como que engancharlos? Mira, uno muy fácil, la respiración es la mejor herramienta que traemos. Es gratis, está con nosotros todo el tiempo y no la sabemos usar. Cuando algo nos impacta, Sandra, lo que hacemos es... Ah, bueno, sí. Y entonces me lo guardo, me lo quedo. Hay que aprender a no asombrar. Espérame, no, 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 ojalá, no, pues ya me agarró, ya me apañó en la mala onda. O sea, una noticia, y a lo mejor no es mía en el periódico, en el radio, pero me impacta, ¿qué hago? Ahora suéltalo. Ese tip, simplemente, porque si te das cuenta la respiración es para tomar y para soltar. Pero las malas ondas las tomamos, pero no las soltábamos. Entonces yo te invito a que uses tu respiración como una herramienta de limpieza. Que cuando te des cuenta que algo entra, que te saca de onda, que te impacta, que te asusta, está bien, no hay bronca, te apañó, pero suéltalo. O sea, es como tomar algo que no me gusta e irme con él. Gracias a Dios yo puedo soltarlo. ¿Y cómo lo hago? A través de... Entonces cuando toman mis cursos, lo primero que aprendemos es como a bufar, ¿sabes? Porque es de... Entonces sé que algo le sacó de onda y algo está sacando. Como te digo, las emociones no son malas. Pero si yo me engancho, porque hasta el enojo es bueno, gracias al enojo puedo poner límites. Pero si yo me quedo en el enojo, pues ya valió grillo. Entonces pues eso, suelten. Otro tip que te doy es habla bien de ti, no te critiques. Haz cosas que te gusten, trátate bien. Excelente. Hay otro que también me viene a la mente, si me permites. Sí, sí, claro. Trabajo de espejo. Generalmente la gente se ve en el espejo y se dice cosas horribles. Aprenda a decirte cosas lindas. Eso es muy bueno. También poner un espejo en la entrada de tu casa. Entonces cada que entres o salgas, decir, qué guapo estoy, qué bien me veo. Y fíjate, también puede ser, tengo algo que hablar con mi hijo, con mi pareja, con mi jefe. Puedo ensayarlo en el espejo. Ajá. Puedo también decirme gracias. O sea, gracias, pedirme perdón. Oye, perdón por, o sea, como si estuviera yo hablando con alguien más, hablar conmigo. Porque si te das cuenta, lo hacemos en silencio. Sí. Hay como un diálogo interno que cada uno de nosotros nos decimos, estoy vieja, estoy fea, estoy no, sigo, ni, ni, ni. Que si tu amiga de afuera te lo dijera, no le vuelves a hablar. No es cierto, dirías, no, bueno, está vieja. Pero uno se lo dice a uno mismo y no te das cuenta. Entonces el trabajo de espejo es maravilloso. Que a lo mejor al principio no lo siento que fluya y que me la crea. Pero fíjelo haciendo y vas a ver si no. Pues con eso nos quedamos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y estuvimos aquí en Mujeres de la Mesa Cuadrada. Yo soy Sandra Zamudio, el Twitter, arroba Mujeres de la Mesa. Gracias, ¿puedo dar mi Twitter? Claro. Es arroba M Sánchez Navarro y mi Facebook es como persona pública Marta Sánchez Navarro. Gracias, bendiciones. Hasta luego.